30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Saludos amigos de 30.30, qué bueno que están con nosotros este domingo de resurrección, hoy domingo 17 de abril. No hay otro tema a esta hora de la noche más importante de lo que va a ocurrir mañana lunes 18 de abril. ¿Qué es lo que se supone que va a ocurrir mañana 18 de abril? Bueno, el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos, según un oficio enviado el 6 de abril por la propia Secretaría de Educación. Por lo tanto, el tema de esta noche, el programa de esta noche, yo les recomiendo respetuosamente que consideren seguirnos hasta que termine el programa, porque vamos a tener muchas opiniones muy, muy interesantes, muy importantes, de protagonistas, de involucrados en el proceso educativo de nuestro país. Y que son los que saben exactamente cómo está la situación, los problemas que tenemos y los riesgos, a los cuales nos vamos a exponer todos a partir de mañana, cuando se reinicien las clases presenciales. ¿Y qué se puede hacer para evitar o al menos minimizar esos riesgos? Por eso es importante, amable televidente, que hoy, si usted tiene sus hijos en edad escolar, preste atención a este programa de esta noche. Los docentes a nivel nacional, los padres de familia a nivel nacional, los niños, por favor, yo quisiera que este programa se sentaran en familia esta noche y los siguieran con atención para escuchar lo que nos tienen que decir los expertos en el área de la salud, en el área de la educación, de lo que puede ocurrir o no a partir de mañana en nuestro país, cuando se ha anunciado el retorno a clases presenciales. Evidentemente, es una necesidad regresar a clases. No hay nada que se pueda comparar con las clases en el aula, no hay nada. Y menos en las condiciones de nuestro país, que ha sido un fracaso absoluto estos dos años de clases así, de manera virtual. Hay alumnos que van a tercer grado, que cruzaron primero y segundo en su casa. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Si tenemos problemas en las principales ciudades del país con el tema de Internet y esas cosas, se puede imaginar en aldeas, comunidades, municipios del interior del país. No me puedo ni siquiera imaginar la calidad de educación de los niños en los últimos dos años. Por lo tanto, yo entiendo y apoyamos la necesidad del regreso presencial a las aulas en todos los niveles de educación del país. Pero esto, evidentemente, enciende las alertas, enciende las alarmas en función de cómo se debe hacer esto. ¿Así de un solo o de qué manera? Por eso vamos a escuchar a los protagonistas de este tema. Lo primero, mis invitados de hoy, están aquí con nosotros el profesor Fidel García, es el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras-Copen. Profesor García, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Muy buenas noches a los compañeros, a los invitados que hoy estaremos en este programa. Buenas noches al pueblo honduraño. Excelente el tema en el marco de la situación que estamos viviendo. Así que, un saludo a los invitados y al pueblo general. Gracias, don Fidel García. Gracias, profesor. El profesor Franklin Padilla es dirigente magisterial del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma. El profesor Padilla nos acompaña desde la ceiba. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, don Edgardo Melgar. Igual, buenas noches al compañero Fidel García del COPEN. Y buenas noches a toda la teleaudiencia a nivel nacional. Gracias, profesor Padilla. El profesor José Berrillos es secretario del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños. El profesor Berrillos está en San Pedro Sula. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. También a todos los compañeros que vamos a hablar esta noche. Este tema, como usted lo mencionaba, licenciado Melgar, un tema muy trascendental. Un tema que, sinceramente, que hay que tocarlo, ¿verdad?, a profundidad porque sabemos la problemática que se puede venir, ¿verdad?, ahorita que se está anunciando lo que es el retorno a clase ya en una forma presencial. Buenas noches a ustedes, compañeros, y a todos, a la audiencia, licenciado Melgar. Gracias, profesor Berrillos, por acompañarnos desde San Pedro Sula, aquí en la capital. Mr. Carlos Sabillón, presidente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Mr. Sabillón, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Un placer estar aquí en este programa. Gracias, Melgar, por la invitación. Solo una pequeña aclaración. No soy presidente de la FENIEP, sino que soy gerente, gerente de la federación. Gracias, profesor Sabillón. Gracias, Mr. Sabillón. El doctor Omar Videa, consultor de Noticieros Hoy Mismo, médico internista. Gracias por estar con nosotros, doctor Videa. Muy buenas noches, licenciado Alberto Melgar, docentes reconocidos del país, teleaudiencia. Estamos preparados para analizar y darnos mejores consejos en fin de construir un mejor futuro para nuestros niños que han estado muy ansiosos en relación a un retorno. Pero un retorno seguro, un retorno responsable a las aulas educativas nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mostramos en primera instancia este oficio girado el 6 de abril por la Secretaría de Educación. Este anuncio de la Secretaría de Educación establece que todos a clases presenciales en el sistema educativo nacional a partir del lunes 18 de abril. Este comunicado, este oficio, lo firma el secretario de Educación, el profesor Daniel Enrique Esponda. Y establece que a partir del día lunes 18 de abril se inician las clases presenciales en todos los centros y niveles educativos del país. Por lo que el personal docente deberá presentarse a sus labores normales y al tenor de la estrategia de regreso seguro a clases, comenzar de manera inmediata las actividades académicas en forma escalonada y gradual. Mister Sabión, ¿cuál es la posición de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras con respecto a esta convocatoria? Bueno, en primer lugar hay que hacer algunas aclaraciones. Las escuelas privadas fuimos las primeras que llevamos a nuestros maestros a las aulas para desde allí impartir atención a los alumnos vía virtual. Es más, conseguimos, le hicimos una petición al entonces ministro de Seguridad para que los maestros pudieran llegar a las escuelas porque detectamos que muchos maestros no tenían equipo, que no tenían, incluso vivían en zonas con baja o mala cobertura de internet. Y las escuelas, pues contando con eso, se le presentó pues al ministro de Seguridad que nos dieran los famosos salvoconductos. Así es que nuestros maestros han estado atendiendo desde más o menos el mes de septiembre, octubre de 2020. Empezaron a atender a sus alumnos. Luego, la semipresencialidad la comenzamos con las escuelas bilingües con calendario anglosajón a partir de agosto del año pasado. Hubo escuelas que ya el 30 de agosto empezaron la semipresencialidad, otras en septiembre, otras en octubre, de tal manera que para el mes de diciembre habían 48 escuelas a nivel nacional atendiendo a sus alumnos de manera semipresencial. Y ya ahora con las escuelas y colegios con calendario febrero-noviembre, pues todas han comenzado con la semipresencialidad. Ahora bien, esa semipresencialidad que también la ha habido en el sector público, porque recuerdo muy bien que allá el año pasado el ex ministro Bueso informaba que ellos tenían información que alrededor de un 40 por ciento de las escuelas allá en las zonas rurales estaban siendo atendidas por acuerdos de padres de familia con maestros para enviar a los alumnos a las aulas, aunque no fuera de manera presencial, pero sí semipresencial. Entonces, y la experiencia que nosotros, los centros privados, hemos tenido, pues es muy buena. Ningún centro educativo ha tenido que cerrar las aulas por un brote. Han habido casos, por supuesto, se han dado en algunas escuelas mínimos, pero en otras escuelas han tenido contagios, pero la escuela no ha tenido que cerrar sus puertas y ha podido estar atendiendo a los alumnos. Y hay otro detalle, que las escuelas establecieron o firmaron convenios con los padres de familia en la cual la escuela se compromete a atender al alumno de manera presencial si el padre lo autoriza o de manera virtual si el padre así lo determina. Por eso es que en este momento tengo reportes de que hay padres de familia que no quieren vacunar a sus hijos y, consecuentemente, entonces la escuela, pues los va a atender o como los ha estado atendiendo de manera virtual. Ese problemita hay que verlo también, ¿verdad? Porque según las estadísticas reveladas por la Secretaría de Salud, son más del 50% de los niños de 5 a 11 años que no han sido vacunados todavía. Y el otro elemento es lo que los mismos médicos han estado advirtiendo, que siempre después de cada feriado como este que hemos tenido, siempre han habido un rebrote de la pandemia. Y por lo tanto, algunas escuelas, cede de escuelas aquí en Tegucigalpa y en otros lugares, que han decidido que la presencialidad completa la van a resumir hasta en el mes de mayo, dando una espera en estas dos semanas de que a ver cómo se comporta la pandemia, si hay un rebrote como es lo que se espera o no lo hay. Así que estas son unas primeras consideraciones que yo le puedo hacer, Edgardo. Gracias, Mr. Sabillon. Don Fidel García, ¿cuál es la posición del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras? Gracias, Edgardo. Bueno, aquí quiero hacer la aclaración. No voy a hablar de manera oficial por la organización, porque no soy el presidente ya en este momento, pero sí puedo hablar por el gran conglomerado de docentes de todo el país que estamos dentro de las aulas, sintiendo toda la situación que estamos viviendo dentro del sector educativo y también en el país. Hay dos cosas que están marcando este momento y las que quiero referirme puntualmente. Primero es lo que decía el distinguido docente, miembro de nuestra organización, también el profesor Carlos Héctor Sabillon, en el sentido de decir que después de cada feriado, pues lo que se espera, según los expertos, es que haya un rebrote de esta pandemia. Por eso es lo que hemos visto en estos dos últimos años, después de Semana Santa, después de Navidad, se vienen estos picos. Después de dos años de estar casi enclaustrados, esta Semana Santa fue excepcional. Vimos una gran movilización del pueblo en todo el país. Se movilizó, no tanto turisteando por la situación económica del país, pero sí visitando a su familia, muchas personas que no viven o no trabajan de donde son originarios. Eso sin duda nos va a traer graves consecuencias o graves índices de contagio. El otro tema es lo que apunta el amigo Carlos Héctor también, es que las escuelas privadas ya marcaron esa pausa, ya marcaron ese momento de sensatez, de decir, mejor vamos a esperar, ¿qué pasa? Después de dos semanas para que la carga viral baje y poder tener nosotros esa oportunidad. Eso, considerando que hay una gran diferencia entre el sector privado y el sector público, nos dice, pues, que con las facilidades que tiene el sector privado, ¿qué es lo que puede ocurrir en el sector público? Definitivamente estamos ante situaciones muy diferentes y muy adversas. Tres o cuatro cosas que podemos apuntar nosotros en el sector público que nos están afectando. Primero es el cuadro, el esquema de vacunación. El profesor Sabio mencionaba que hay un 10% más o menos de niños que no se han vacunado, quizás estamos hablando de los adolescentes, pero en edad pediástrica yo creo que andamos, apenas se ha logrado una meta de un 40%, porque el mecanismo que utilizó el gobierno anterior para vacunar a los menores de edad fue completamente, no fue el adecuado al tener puntos estacionarios de vacunación. Eso debe haberse hecho, como lo hicimos, como propuesta por parte del COPEN el año pasado, que se tendría que hacer una vacunación domiciliaria. Hoy los centros educativos deben ser, y ya eso nos alegra porque la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación están proponiendo que los centros educativos se conviertan en puestos de vacunación. Eso nos alegra mucho porque los docentes somos los que tenemos la mejor estadística. No hay grupo profesional que haya mejor estadística en Honduras, que nosotros los docentes, también la Secretaría de Salud, pero que en los últimos años hemos visto que descuidaron esa parte. El otro tema es el elemento de infraestructura. En vacunación hemos avanzado un poco, pero en infraestructura, Edgardo y pueblo hondureño, no hemos avanzado. Estamos igual que el año pasado. O sea, no tenemos ningún aliciente para decir hemos mejorado y hay que dar la oportunidad a la presencialidad completa. En el mismo tema, reprobados, seguimos en el tema de bioseguridad, de insumos de bioseguridad. Los insumos de bioseguridad se gastan. Es posible que algunos centros hayan llevado, pero a estas alturas, cuando ya tenemos más de dos meses, tres meses de clases, ya no hay insumos de bioseguridad. Y el otro tema, podríamos agregarle, es la cuestión tecnológica, la disponibilidad de implementar virtualidad en los centros educativos públicos, algo que tampoco hemos tenido ningún avance. Esas cuatro cosas son las que nos tienen a nosotros diciendo, si sumamos sobre todo tener el trasfondo del alto éxodo que ha habido de personas en todo el país, advertimos que puede haber un contagio. Tampoco no es cierto que no ha habido ningún contagio en los centros educativos. Aquí tengo dos colegas que están activos en el sistema, que es José Berrío en San Pedro Sula y el amigo Franklin Padilla, acá en la Ceiba, que sí ha habido contagio, sí ha habido lo que ha disminuido la mortalidad y eso lo aceptamos. Pero que ha habido contagio, ha habido contagio de docentes, de estudiantes y de padres de familia. Entonces, eso es el contexto que tenemos hasta este momento, y no sería correcto retornar a clases presenciales completamente a partir de mañana, completamente insensata esa decisión. ¿Usted diría que el retorno a clases presenciales debería de ser más o menos como lo está planteando la Federación de Instituciones Educativas Privadas a partir de mayo? Es decir, aguantarnos unos 15 días más de abril, a ver cómo va todo esto y prepararnos mejor para el reinicio presencial ya del todo en clases, profesor García. No soy experto en epidemiología, pero bueno, aquí está el doctor Omar Videa que nos puede profundizar en este tema. Pero ya lo hemos venido diciendo, hasta la tercera semana debemos retornar a clases de manera presencial, porque aquí hay algo que también tengo que agregar. Perdón, ¿tercera semana de abril? Tercera semana después de terminar la Semana Santa. Estamos hablando del lunes 2 de mayo. Esto es lo que estamos proponiendo, para que todo se abra completamente. Muy bien, ya volvemos con usted, profesor Fidel García. Vamos a la ceiba, don José Berríos. Don José Berríos está en la ceiba, en San Pedro, perdón. Secretario del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños. ¿Cómo ve la situación? Licenciado, buenas noches nuevamente a todos los compañeros y a la audiencia. Mire, voy a decirle que no soy el secretario del SINPRODO, sino que sí pertenezco a esa nueva institución. Anteriormente sí fuimos parte de la sesional 37 de aquí, San Pedro Tula, pero sí soy un afiliado más a esa nueva institución como es el SINPRODO. Bueno, como lo han apuntado los compañeros que me han antecedido, yo le voy a hablar específicamente, licenciado, de lo que es aquí la zona norte del país. Usted sabe que aquí, Puerto Cortés, fue el epicentro del COVID-19. Después nos arrolló, como decimos popularmente, lo que es ETA y IOTA. Los centros educativos, licenciado Melgar y compañeros, casi en su mayoría están destruidos, porque usted sabe que todo el Valle de Zula fue afectado por esos dos huracanes y los centros educativos fueron también drásticamente perjudicados. Entonces, yo no sé cómo hoy el ministro de Educación quiere que regresemos a los centros educativos ya en una forma presencial, si hay centros educativos que aún todavía faltan la limpieza. No hay agua, es algo importante que haya agua en los centros educativos para que los niños y los jóvenes puedan tener ese líquido para darse las manos. No es posible, ¿verdad?, que vayamos a clases presenciales donde aquí, como repito, en la zona norte fuimos perjudicados gráficamente con estos fenómenos que nos perjudicaron en el año 2020. Entonces, sabemos que hay una gran necesidad de regresar a los centros educativos. Sabemos que hay necesidad de ir a las clases presenciales porque estamos adquiriendo un atraso enorme en lo que es la enseñanza de los jóvenes y de los niños. Pero primero, nosotros le hacemos como maestros de la zona norte, que fuimos afectados, le hacemos un llamado a las autoridades educativas, específicamente al ministro Esponda, que no exponga a los niños, a los jóvenes, ¿verdad?, porque todavía considero que hay centros educativos que sí, en un 90% ya están preparados para que regresen a clases presenciales. Pero la gran mayoría de centros educativos, hay centros que no han sacado ni el lodo todavía. Hay centros educativos que fue dañada la infraestructura, como decía el compañero Fidel aquí en la zona norte. Entonces, sabemos que el gobierno actual, ¿verdad?, apenas tiene dos meses de haber tomado posesión, ¿verdad? Y sabemos que doña Xiomara, valga la redundancia, ella como presidenta de la República, tiene un compromiso en el sistema educativo de mejorar la infraestructura, específicamente aquí en el Valle de Sula, que fue dañada drásticamente. Pero es un proceso eso, ¿verdad? No podemos llevar a los niños a clases presenciales. Hoy, que venimos de un feriado de Semana Santa, sea como sea, las personas se desplazaron a diferentes lugares. Sabemos que esto es un momento que mucha gente sale a visitar los balnearios, los centros de recreación y también algunos viajan a su familia y se reúnen en grupos de personas. Entonces, eso permite que puede venir una masiva, ¿verdad?, contagios del COVID y podemos tener problemas en los centros educativos. Entonces, para hacer las cosas bien, considero que tenemos primero que arreglar las cosas bien, ¿verdad? Hay muchos niños, les digo por convicción, compañeros, y licenciado Melgar, hay muchos niños y jóvenes que aún no se han vacunado. Imagínense que yo tengo ejemplos, que hay niños que están vacunados, jóvenes que están vacunados, que yo los he visto y me he informado bien, pero en la familia, el papá, la mamá, no se quieren vacunar. Entonces, ¿cómo es posible que los niños estén vacunados y los padres de familia no estén vacunados o sus hermanos? Porque dicen, no, yo no me voy a vacunar porque me da miedo que me va a pasar. Usted sabe que han escuchado muchas cosas de las vacunas, que se pueden morir, que uno que les pega tal cosa. Entonces, mucha gente está renuente a ponerse la vacuna del COVID-19. Entonces, como repito, niños vacunados y en la familia que no estén vacunados, entonces, ¿qué estamos haciendo? El doctor Omar Videa sabemos que es un experto en eso y nos puede dar, ¿verdad?, algunas aclaraciones con respecto a qué puede ocurrir con una situación que en la familia los mayores están sin vacuna y los niños para que regresen a los centros educativos si se están vacunando y los jóvenes. Entonces, para hacer las cosas bien, compañeros, yo le hago un llamado al ministro de Educación que por lo menos necesitamos regresar a clase, por lo menos entre unos 15 días aquí en el departamento de Cortés, específicamente en el Valle de Sula, porque no sabemos si después de este feriado que la gente se fue a pasear, a bañar, a recrearse y se olvidó que existía el COVID, vayan a caer en las escuelas un enorme contagio del COVID y podemos tener problemas los maestros y los educandos, compañeros. Gracias, profesor Berrío San Pedro Sula. ¿Cómo se ve la situación, profesor Padilla, allá en la ceiba? ¿Se ve calcadito como aquí en Tegucigalpa y en Zaperos Sula? Bueno, muchas gracias, don Edgardo, y buenas noches a todos los compañeros y a toda la sociedad que nos escucha a través de su programa. Como todos sabemos, el departamento de Atlántida es un departamento altamente turístico. Hoy en día, la cantidad de personas en todos los centros turísticos ha estado abarrotado. Nosotros queremos señalar que nos unimos al posicionamiento que tienen el compañero Fidel y el compañero Berrío. Retorno a clases, mañana lunes 18, sería incentivar el contagio de los estudiantes y de nuestros alumnos en los centros educativos de forma masiva. Si muchos no fueron a los balnearios, estuvieron en su casa, pero que hoy retornemos con todos los estudiantes, no al 50%, no a los semipresencial, sería más bien llevarlos a ese contagio y suspender las labores, que es lo que hemos cuidado como el tesoro más precioso que hay. Edgardo y padres de familia, podemos mencionar nosotros que nuestros estudiantes aquí en el departamento de Atlántida, cuando aperturamos las clases semipresenciales, una alegría desbordante como en todo el país. Así es. Esa relación de maestro-alumno fue evidente y nos han dado cátedra a nuestros estudiantes para la disciplina de usar la mascarilla. Quiero mencionar que todos los elementos de bioseguridad que se están utilizando en los centros educativos ha sido gestión de ir a pedir a COPECO, a USAID, a lo que se llaman las ONG y también la compra con los recursos económicos de fondos propios que se consiguen en los centros educativos. Sabemos que el gobierno ha quedado con una fragilidad económica enorme, por eso los profesores y los padres de familia han entendido de que estos elementos de bioseguridad había que aportarlos de forma personal o institucional en los centros educativos. Los padres de familia autorizaron la semipresencialidad. No quieren virtualidad como un elemento predominante, sino un elemento alternativo en algún momento del año escolar. De igual forma, quiero decir que estamos alcanzando la matrícula del 2019, tanto a nivel de todo el país como también en el departamento de Atlántida. Esto significa que hoy, 2022, después de pandemia, después de lo que es los éxitos migratorios, de los problemas sociales que hay, el desempleo, la inseguridad, tener estos niveles de 94%, 97% de matrícula en el sistema educativo es un éxito. No solamente para los profesores, no también para el gobierno de Doña Xiomara, en dos meses de estar al rienda del país y del propio ministro de Educación. Pero nosotros decimos y nos unimos que el primero o el 2 de mayo debe retornar a clases presenciales basado en lo que nos han explicado los médicos en estos dos años de pandemia. 14 días son el periodo de tiempo donde se conocen los síntomas, donde hay los días de mayor contagio, donde el paciente busca tratamiento o detectar si está contagiado y empezar a utilizar el medicamento para curarse. Por tanto, entonces, los dos semanas que estamos hablando, de lunes a domingo, significan los 14 días listos para poder evacuar y disminuir o no provocar contagios en los centros educativos de todo el país. Por lo tanto, entonces, nosotros nos unimos a que el ministro de Educación sea consciente, valore estas justificaciones que son científicas, que son para cuidar la vida humana de nuestros estudiantes y de todo el núcleo familiar a nivel nacional. Pero también quiero decir algo muy importante. Las aulas de clases están abiertas y los profesores estamos anuentes a trabajar en este 2022 con igual o mayor esfuerzo de los años anteriores, 2019, hacia atrás, que no existía pandemia. Los profesores estamos dispuestos a seguir sosteniendo el sistema educativo y utilizar la virtualidad en estas dos semanas para evitar contagios a nivel de los centros educativos. Esa es la postura, don Ricardo. Gracias, profesor Padilla en La Ceiba, profesor Berríos en San Pedro Sula, profesor García aquí en Tegucigalpa junto con Mr. Sabión, también aquí en Tegucigalpa. Yo no quisiera, amores televidentes, nadie, que aquí se quedara como el sabor de que estamos en contra del inicio de clases presenciales en absoluto. Queremos el regreso a clases presenciales. Deseamos, anhelamos el regreso a clases presenciales. Pero evidentemente hay que analizar desde todo punto de vista y tener todas estas consideraciones la experiencia que nos decía Mr. Sabión de las escuelas privadas, que es lo que han hecho. Él decía, la mayoría han vuelto a semipresencial, algunos han regresado a clases, otros alumnos siguen de manera virtual. Algunos padres no quieren llevar a vacunar a sus hijos todavía. Otros sí los han llevado a vacunar, pero tienen temor de mandarlos a las clases, a las aulas. Y por eso están considerando, no considerando, tomar la decisión de volver en mayo, el primer lunes de mayo. Lo mismo estamos escuchando en La Ceiba, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa. Doctor Videa, después de lo que hemos escuchado, todos estamos esperando ahí qué es lo que usted nos va a decir, ¿verdad? ¿Cuál es su recomendación? Pero permítame hacer una pausa comercial para que usted nos diga, regresamos mañana o regresamos en mayo. Ya volvemos. Estamos analizando la convocatoria que ha hecho la Secretaría de Educación desde el 6 de abril para el reinicio de clases presenciales a partir de mañana, lunes 18 de abril, en todos los centros y niveles educativos del país. Nuestros invitados, el profesor Fidel García, del COPEN, aquí en Tegucigalpa, el profesor Franklin Padilla, del Colprosum en La Ceiba, el profesor Berrillos, está en el Sindicato Profesional de Docentes Hondureños en San Pedro Sula, el profesor Carlos Sabillón, gerente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, el doctor Omar Videa. Doctor, antes de su opinión, luego de lo que hemos escuchado, y su recomendación, por supuesto, está en la línea telefónica. Le agradezco la comunicación con el programa del profesor Daniel Enrique Esponda Velázquez, y ese es el señor secretario de Educación. Señor ministro, buenas noches. Poderle saludar, saludar al doctor, verdad, a mi profesor, profesor Carlos Héctor Sabillón, a Fidel, ex presidente del COPEN, a compañero José Berrío y a Franklin, quien es un amigo, es casi como un hermano mayor para mí. Decirle que primero, esta decisión que hemos tomado no es una decisión improvisada, de una edición en el marco de una estrategia de regreso seguro a clases que hemos definido en conjunto la Secretaría de Educación con la Secretaría de Salud. Tenemos pilotajes, si ustedes recordarán, y arrancamos el año escolar como manda nuestro estatuto del docente el primero de febrero, y esa estrategia de regreso seguro a clases establecía precisamente los mecanismos de atención en los diferentes sectores, precisamente así como lo han planteado los compañeros. En primera instancia, los centros educativos que tienen las condiciones, otra, los centros educativos que tenían tema de aglomeración de estudiantes por la matrícula, y otra, como los centros educativos, sobre todo en el norte del país, que algunos prácticamente han desaparecido por completo. Tenemos más de dos mil y pico centros educativos abiertos desde el primero de febrero, y hasta el momento no tenemos reporte de COVID en nuestros reportes, y en los reportes de la Secretaría de Educación que sean ahí en los centros educativos. Segundo, no tenemos tampoco nosotros reporte de fallecimiento de COVID-19 por contagio en los centros educativos. Tenemos entendido que falleció un menor, pero tenía un cuadro clínico bastante complicado. Ni siquiera iba a los centros educativos porque tenía problemas de salud bastante severos. En ese sentido, las condiciones de hoy, a las condiciones que teníamos en el 2020, han cambiado de manera diametral. Por ejemplo, nuestro gobierno recibió cero niños vacunados entre cinco y once años. Hoy tenemos ya un poco más de 700 mil niños vacunados. Los estudiantes entre los 12 y los 18 años prácticamente están vacunados todos. El Magisterio Hondureño, los profesores y las profesoras también ya estamos vacunados en su mayoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ejercicios de vacunación han sido también bastante interesantes. Fíjese, licenciado, que por ejemplo comenzamos con la vacunación en los centros educativos. Y los porcentajes de vacunación eran bajos, pero comenzamos a vacunar en conjunto con la Secretaría de Salud en los Centros Comerciales y ahí tuvimos éxito rotundo. ¿Por qué? Porque los padres y los mares de familia andan con los niños en la calle. La realidad objetiva del país hoy es que hemos aprendido a convivir con el virus, pero la pandemia más grave que tenemos nosotros en Honduras es tener las escuelas cerradas. Somos el único país de América que todavía no regresamos a clases presenciales. Yo una recomendación muy respetuosa que le haría a todos los compañeros y a las compañeras y en principio agradecerle a mis compañeros docentes que muchísimos, en su mayoría están haciendo enorme esfuerzo por tener abiertas las escuelas. Los grandes héroes de que el sistema educativo sea mantenido a medio vapor en el 2020 y en el 2021 son los profesores y las profesoras. Un aplauso para mis compañeros y el acompañamiento de las madres y los padres de familia. Pero hay que entender una cosa muy clara, alianzado Melgar. El milagro educativo ocurre en el salón de clases. En esa relación estrecha entre profesores y estudiantes. Y bueno, el profesor Sabión, que ya es un profesor experimentado, sabe los estragos que ha hecho la educación remota que todavía no estamos preparados para ello. Es por eso importante conocer muy bien el protocolo, es decir, toda la estrategia de regreso seguro al sistema educativo y aplicarlo. Eso es lo más importante. Muy bien. Ahora, señor ministro, la pregunta es, ¿Esta convocatoria a clases presenciales a partir de mañana, lunes 18 de abril, se mantiene? Por supuesto. Nosotros mañana debemos, mañana debe ser un día de fiesta. Mañana debemos de abrir las escuelas en todo el país. Lo importante, lo importante de todo esto es que debemos de comprender que el sistema educativo, así como todo lo demás ya está abierto, debe mantenerse abierto. Ahora, ¿por qué es importante esto, oigan, se ha reformulado el presupuesto general de la República una semana antes de la Semana Santa? Hemos avisado con tiempo a la población que el 18 del día de mañana se iban a aperturar los centros educativos y lo vamos a hacer. ¿Por qué es importante la reformulación del presupuesto que la presidenta Soma ha mandado al Congreso? El proyecto de la alimentación escolar regresa nuevamente al sistema educativo. Eso lo podemos atender en los centros educativos. Tenemos municipios del país donde la desnutrición extrema rebasa el 76% de la población. Nuestros niños están pasando hambre. El proyecto de la matrícula gratis que son recursos para el funcionamiento de los centros educativos va a regresar, pero para poderlo aplicar necesitamos tener las escuelas abiertas. Así es. Ahora, señor ministro, entiendo perfectamente el tema de la merienda escolar y es importantísimo y valioso. Es una gran contribución, sobre todo en el interior del país, donde hay mucha, pero mucha necesidad. Y yo quería preguntarle, en el caso, por ejemplo, como nos decía el profesor Berríos en San Pedro Sula o en La Ceiba, el profesor Padilla, de muchos centros educativos que usted sabe quedaron destruidos por el huracán Eta Iota desde 2020 y que fue puro cuento aquello de que los iban a rehabilitar y que los iban a reconstruir y que la infraestructura está aún dañada, nos decía el profesor Berríos. Y realmente conozco porque he visitado estos lugares y aquí en el noticiero hoy mismo y en 3030 hemos denunciado esta lamentable situación. Incluso algunos centros educativos con nombres de gente que nos iba a venir a ayudar están en las mismas condiciones, si no es que están peor, porque están ya en el abandono. ¿En qué va a pasar, por ejemplo, en estos lugares? ¿Cuál sería su instrucción, señor ministro, para estos centros educativos que están en condiciones realmente deplorables, que no tienen la infraestructura necesaria para, por ejemplo, mantener distancia de los pupitres, o peor aún, que no tienen servicio de agua potable? ¿Cuál sería su instrucción en función de estos centros educativos en esas condiciones? ¿Cuál sería su instrucción en la infraestructura escolar? Eso lo hemos visto y lo hemos pasado. Cuando un inmueble no se avisa, cuando no se ocupa, se deteriora más. Y eso es lo que está pasando con nuestra infraestructura. Doy un ejemplo de una escuelita en Santa Cruz de Yohova, la escuela Mercedes Calderón, que dirige el padre Víctor Cordero. Esa escuela ya va a llegar a los 100 días de clase, se dan 300 días de clase al año. No tienen salones de clase, tienen cero contagios. Ninguno de sus profesores ni ninguno de sus estudiantes. ¿Dan clases? ¿Conozco esa escuela? ¿Están dando clases a la intemperie? Exactamente. Sí, bajo los árboles. Así mismo, ustedes en el noticiero lo han mostrado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer, y en ese momento, regresar a las escuelas? Regresar a las escuelas para rehabilitarlas. Es fundamental. Si no abrimos las escuelas, no las vamos a rehabilitar. Y es una cosa que con muchísimo dolor lo decimos. Lo decimos, pero en la realidad es que nosotros no le podemos mentir al pueblo hondureño. Necesitamos reconstruir más de 12 mil escuelas. Si arreglamos una escuela por día, una escuela por día, vamos a necesitar más de 32 años. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos que el pueblo hondureño se vuelque a las escuelas, pero solo lo podemos hacer con escuelas abiertas. Ahora bien, le invito a los compañeros nuevamente a que analicen bien la estrategia de regreso, la estrategia que hemos planteado para regresar a las escuelas. Hemos dado muestras suficientes en estrategias inesitosas que nos han dado buenos resultados. Y yo quiero felicitar a muchos directores de centro, a directores municipales, distritales y departamentales, que a través de la gestión también han facilitado medidas y mecanismos de bioseguridad. Yo le agradezco muchísimo a la empresa privada que nos ha venido colaborando. Esos ejercicios localmente. Otra consulta, señor ministro. Entiendo que se anunció que a partir de este regreso a clases presenciales, como una forma de captar a los pares de familia, a los docentes, a los mismos alumnos que tenían una o dos dosis, o en el caso de los adultos que no tienen la dosis de refuerzo, ¿los centros educativos se van a habilitar también como centro de vacunación finalmente? ¿Se hará? Sí, sí, es que precisamente por eso queremos reabrir la escuela. Y la profesión me ayuda con el audio porque lo escucho un poco bajo. Con este ejercicio que comenzamos a vacunar en las escuelas de los pilotajes, los porcentajes de vacunación no eran tan... Bueno, pero ahora que los padres van a llamar a sus hijos a las escuelas, que los alumnos deben asistir, que los docentes también, ¿van a habilitar centros de vacunación en las escuelas? Sí, le voy a dar un ejemplo. Y esto lo hemos discutido muchísimo con el doctor Matios. Es un trabajo en conjunto. Secretaría de Salud con Secretaría de Educación. ¿Por qué necesitamos consolidar la matrícula? Para identificar a dónde no tenemos niños vacunados. Claro. Pero entonces la pregunta es, ¿lo van a hacer? ¿Van a habilitar vacunación en los centros educativos? Exactamente. Entonces, por ejemplo, el profesor Frank y Padilla trabajan en la José Trinidad Reyes, si no me equivoco, en el barrio Hernández, ¿cierto, profesor? Así es. En efecto, así es. Entonces, conforme a la matrícula consolidada, vamos a llegar a matrícula de esa escuela. Pero necesitamos saber cuántos niños faltan en matricular. Porque estoy seguro que en la escuela del profesor Franklin hace falta niños en la matrícula. ¿Por qué? Porque la escuela está cerrada. Y no tiene capacidad económica para la educación. ¿Cuándo habilitarían la vacunación en los centros educativos, señor ministro? Consolidando la matrícula, nosotros le podemos dar una data asertiva al doctor Matthew, ministro de Salud, para que podamos hacer los operativos lo antes posible. Pero por eso necesitamos, de manera acelerada, abrir las escuelas, consolidar la matrícula. Porque hoy por hoy, lo podemos decir con autoridad, y eso nos alegra mucho gracias a la gestión de la presidenta, el doctor Matthew, prácticamente en el país, quien no se ha vacunado, a quien no ha querido, o que no se la hemos podido acercar. Pero en lugar de convergencia, la comunidad siempre ha sido la escuela. Y necesitamos abrir la escuela para ello. Muy bien. Bueno, le preguntaba eso porque se nos había anunciado que después de Semana Santa se abren las escuelas y también se habilitan como centros de vacunación. Pero, por ejemplo, aquí en el Distrito Central, estaba leyendo hoy la convocatoria de los lugares habilitados a partir de mañana y durante esta semana, que inicia mañana, bueno, que inicia hoy domingo, pero que ya mañana con jornada de vacunación, del 18 al... Si lo puedo mostrar ahí, por favor. Y no hay ninguna escuela habilitada para vacunar esta semana aquí en el Distrito Central. El proceso de vacunación ha avanzado de manera acelerada. ¿Ese dato se lo podría dar más activo? No, no, pero yo no digo que no ha avanzado. O sea, evidentemente ha avanzado. Y usted tiene razón cuando dice que aquí no se vacunó al que no ha querido. Absolutamente tiene toda la razón. Pero se nos había anunciado que las escuelas se abren y se habilita la vacunación para captar alumnos, docentes y padres de familia. Y aquí en el Distrito Central, no se habilitó ninguna escuela a partir de mañana, según ese anuncio. El Distrito Central tiene condiciones bastante diferentes. Fue uno de los lugares, junto a San Pedro Sula, donde focalizamos la vacunación en estas edades. Pero le doy un ejemplo clarísimo. Ya tenemos muchas escuelas que han venido siendo centros de vacunación. Le doy un ejemplo. Sí, pero usted mismo está diciendo que han estado cerrados y que ha sido más dificultoso que la gente se vacune ahí. Y tiene toda la razón. Por eso ahora nuestra insistencia es, estamos de acuerdo con usted, señor ministro, en que la necesidad de volver a las clases presenciales. Eso no merita ninguna discusión. Pero como usted bien lo ha manifestado, dice hay una estrategia de regreso seguro a clases. Y la principal estrategia de regreso seguro a clases es facilitarle a la población la vacunación ahí. En la escuela. A los alumnos, a los maestros y a los padres de familia. Esa es la principal estrategia. Exacto. Y para poder hacer una escuela centro de vacunación, ¿qué necesitamos hacerla? Dos cosas. Abrirla y tener ahí la brigada. Mire, tenemos alrededor, ahora mismo, tenemos un poco más de 1.700.000 niños matriculados. Ese porcentaje, 1.700.000 niños vacunados, en su mayoría están vacunados. Ahora, los que no están vacunados y no tenemos registro son los que no han ido a las escuelas. Pues necesitamos abrir la escuela, motivar a los padres, decirle a la madre, a los padres de familia que vayan a matricular a sus niños a las escuelas. La matrícula está abierta, no hay ningún requisito de tema de papelería. Hoy me escribí un padre de familia en Twitter y me decía, yo no he llevado a mi niño a la escuela, no lo he matriculado. ¿Me pueden negar la matrícula? No le pueden negar la matrícula a nadie. Es más, no necesita ni siquiera la partida de nacimiento o recordarán, o sea, que antes nos pedían una tarjeta de salud. Lo único que necesita el padre de familia, la madre de familia o el tutor es llevar al niño, matricularlo. Conforme a esa matrícula consolidada, vamos a llegar a vacunar a los centros educativos. En esa dimensión hemos trabajado con la Secretaría de Salud. Muy bien, esperemos, señor ministro, que así sea. Eso de la vacunación es clarísimo, porque le voy a mostrar aquí una gráfica, unos datos que son datos oficiales, no son datos inventados nuestros, son los últimos datos oficiales que dio la Secretaría de Salud, al menos públicamente, sobre el tema de la vacunación pediátrica. El objetivo es vacunar a 1.345.500 niños entre 5 y 12 años de edad. Es la población meta a vacunar. De esa población meta a vacunar, 500.000 tienen una dosis y aproximadamente 80.000 tienen dos dosis. Es decir, el 37% recibió una dosis y un 7% recibió las dos dosis. Es decir, es un tema que hay que considerar mucho y como le decía, dentro de esa estrategia de regreso seguro a clases, la vacunación es fundamental, o sea, es lo más importante. Por supuesto. Y bueno, le preguntaría yo de cuándo son esos datos, ¿cierto? Y tal vez el doctor Mateo nos podría ahondar porque es su rama. Mire, me escribí ahora mismo... No, 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 es que son los últimos datos oficiales que se han publicado. No sé si eso se actualizó o no se actualizó, pero públicos no son los datos actualizados. Pero eso es de hace una semana. Por eso le digo, no me voy a meter yo en la cancha del doctor Mateo porque yo soy un profesor. No, 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 pero es que no se trata de... Póngale que de 500.000 vaya son 700.000 y que con dos dosis son 100.000. Está bien, pero aún así es muy poco. Entonces, por eso es la insistencia nuestra que le refiero, de que, bueno, abre la escuela, perfecto, pero la vacunación ahí es vital, señor ministro. ¿Verdad? Yo le agradezco mucho que haya aceptado usted esta conversación. Totalmente de acuerdo, pero solo le quería dar un dato. Qué importante que lo reconozcamos y que nosotros estamos haciendo esfuerzos con ellos. Nosotros tenemos un mandato de trabajar con las alcaldías, por ejemplo, me escribió el alcalde de Bejarano y de Amaranguila. Ellos ya abrieron las escuelas en Amaranguila y no tienen contagio. Qué bueno, qué bueno. Así es. Así es. Y ese es el llamado que le hacemos al pueblo. Así es, a vacunarse. Reicemos todos a las escuelas. Así es. Cuidemos a nuestros niños. Así es. Garanticemos el agua potable. Y aquí le voy a acompañar las recomendaciones de los expertos sobre cómo debe ser el regreso a clase. La primera recomendación es la vacunación en escuelas para alumnos, docentes y padres de familia. El uso permanente de mascarillas sin importar el estado de vacunación. Porque cualquiera dice yo no tengo las dos dosis, yo ya tengo las tres dosis. No. Hay que seguir usando de forma permanente las mascarillas. Tres, la distancia física entre los pupitres, es decir, entre los mismos alumnos. Cuatro, las aulas tienen que estar ventiladas al máximo posible. Lavarse las manos y el uso de gel. En el caso que no haya agua, pues entonces el uso de gel. Pero para eso decía uno de los profesores invitados hoy, es necesario que se doten las escuelas de estos insumos de bioseguridad. Quedarse en casa si está enfermo el docente o el alumno. Por eso los padres de familia aquí juegan un papel sumamente importante. Y si hay sospecha de contagio, pedir inmediatamente una brigada a la Secretaría de Salud para hacer testeo de todos los alumnos, los docentes, para evitar que esto se nos vuelva una complicación. Señor ministro, muchas gracias por aceptar esta... Le acabo de enviar a su producción el corte que nosotros tenemos del comportamiento de la vacunación al 31 de marzo, para que lo podamos acotejar. Con todo gusto. Y quizás en otra oportunidad tengamos tiempo para presentar la estrategia que hemos tenido que ha sido muy exitosa en estos tres meses que llevamos ya de apertura del sistema educativo y que para nosotros ha sido muy valioso. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya vamos a ver en el corte comercial ese dato que nos da para que lo puedan comentar los maestros. Por supuesto, que han escuchado al señor ministro, dice, no, no hay 3 de mayo, no hay 1 de mayo, no hay 2 de mayo. Mañana se inician las clases. Vamos a escuchar las reacciones de ellos y, por supuesto, el doctor Vidal cuando volvamos. Quiero, antes de escuchar las opiniones, solo comparar el dato que nosotros teníamos aquí, que era el que había proporcionado la Secretaría de Salud públicamente, versus con el dato que nos estaba enviando el ministro Esponda. Bueno, nosotros tenemos 37% recibió una dosis. ¿Qué nos dicen ellos? Márquenme ahí, por favor, para tener más claro eso. Está en amarillo. Dice, con la primera dosis, con una dosis, está el 42%, o sea, 5% más. Ahí está, muy bien. El 42%. Y con dos dosis, los niños, el 12%, o sea, 156,264 niños de 5 a 11 años con dos dosis, el 12%. Nosotros teníamos el 7%. Y con una dosis, 561,403 para ser un 42%. Es decir, nosotros teníamos 37, 38, 39, 40, 41. Ha subido un 5% y con dos dosis de 7 pasó a 12. Y la población meta es 1,345,500 niños entre 5 y 12 años. Vamos a ver, doctor Videa. Primero, por favor, si no me puede hacer un comentario sobre este dato. Bueno, la evidencia de que la información que se da en los oficieros hoy mismo en el programa 3030 surge de la información que obtenemos de la Secretaría de Salud. Entonces, estos han sido los avances, como usted bien lo menciona. Pero lo preocupante de todo esto es que 6 de 10 niños en edades comprendidas entre 5 y 12 años no han recibido una tan sola dosis de vacuna. Esa es una conclusión clara. 6 de 10 no han recibido vacuna. Sabemos que ha habido un esfuerzo. Sabemos que ha habido la posibilidad de vacunarse, pero la población no ha accedido a la vacuna. Así es. Yo quiero dejar eso claro, doctor. Yo quiero dejar eso claro. Porque vacuna hay. Y la gente no se ha querido vacunar, los padres no han llevado a sus niños, es otra cosa. Lo mío profesor decía, tengo padres de familia que no se han ido a vacunar, los niños sí. Otros, tengo padres de familia vacunados y los niños no. O sea, es otro rollo, ¿verdad? Por eso es la insistencia nuestra que habiliten los centros educativos como brigadas de vacunación para captar a docentes que deben de tener hasta las tres dosis ya, los padres de familia también, y los alumnos con sus dos dosis. Es correcto. Recordemos que acompañamos el proceso, pero un proceso escalonado, ¿verdad? Donde la primera fase es el elemento principal en la prevención del COVID-19 en este momento, a nivel mundial. Nadie lo discute. Es la vacunación. Entonces, habilitemos los centros educativos y en la medida que esas dos primeras semanas sea una captación masiva a nivel escolar, donde cada escuela sea un centro de vacunación. Le aseguro que usted va a duplicar el porcentaje de captación que hasta este momento se tiene. Entonces, dotemos de la seguridad. Y número uno, vacunación. Dos, medidas de bioseguridad. Si bien es cierto, sabemos de que muchas escuelas no cuentan con agua potable y que probablemente, como decía el ministro de Educación, don Daniel Esponda, hablaba de que puede tardar 30 años, ¿cierto? Pero entonces tratemos de ver cómo podemos acomodarnos a esa situación. Y una cosa esencial es el gel de manos. Entonces, toda escuela tiene que tener medidas de bioseguridad, pero tampoco puede exigírsela usted al padre de familia de una escuela pública que no cuenta con los recursos y que sin duda alguna, si ese niño llega sin mascarilla, es una bomba de tiempo para que estalle el COVID-19 en un aula. Entonces, el distanciamiento. Mire, el distanciamiento mínimo permitido según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, es de un metro. O sea, cada alumno debe tener una distancia de un metro. Y háblese de que ya está vacunado. No estamos hablando ya de la vacunación. Asumamos que todo el mundo está vacunado. Tiene que tener al menos un metro de distanciamiento. Ventilación. Entonces, hay que evaluar. Yo siento que ese protocolo se tiene que socializar con los docentes, con los padres de familia para que sepa cada quien qué va a hacer. Porque imagínese usted, un maestro con 30 alumnos, aparte de dar la clase, tener que estarlos vigilando, que tengan la mascarilla puesta, que no estén manipulando objetos que pueden ser potencialmente infectantes. Entonces, pienso que si se reduce, y de hecho las recomendaciones están así, al menos en un 50% en la ocupación de las aulas. Entonces, tiene que haber un protocolo. ¿Quién va a tomar la temperatura? Porque la temperatura se tiene que tomar. No nos olvidemos de eso también. Hay que dotar de termómetro a la escuela. Entonces, siento que es algo que se puede hacer. No lo veo imposible. Pero debe llevar un proceso que pienso que en estas una o dos semanas se puede lograr. O sea, hay que, hay que, o sea, todas estas recomendaciones que hemos presentado hace unos minutos, hay que llevarlas a la práctica, evidentemente. Pero a partir de mañana, porque ya dijo el ministro que así es. A partir de mañana se abren las aulas, al menos, teóricamente. No sé qué va a pasar en San Pedro Sula, no sé qué va a pasar en la Ceiba, no sé qué va a pasar aquí en Tegucigalpa. Finalmente, las escuelas privadas han dicho, no, nosotros comenzamos hasta en mayo, doctor Videa. La pregunta sería a los docentes, respetuosamente, yo les preguntaría si ustedes conocen el protocolo de bioseguridad desde que el niño ingresa a las aulas, si ya se lo socializaron a ustedes, ya están claros en lo que deben de hacer. Esa sería la primera pregunta. Porque si no, usted sabe que es como abrir portones y el maestro o el docente a lo mejor solo está preparado para dar su clase. Pero en este momento, no solamente tiene que estar preparado para dar la clase, sino que tiene que seguir el protocolo. Se ha socializado el protocolo, lo conocen los padres de familia, lo conocen los docentes. Vamos a ver, una interesante pregunta. Vamos a ver rapidito, comenzamos con el doctor Padilla, el profesor Padilla. Gracias, don Ricardo. Mire, nosotros elaboramos un protocolo de bioseguridad y un plan de reapertura a clases. El niño entra al portón, hay un pediluvio en el portón y en las aulas de clase. Se les aplica gel, se les mide la temperatura, se revisa que la mascarilla esté bien colocada, el mobiliario está a una distancia y la capacidad del aula a 50%. Por otra parte, si hay alguna temperatura alta, se ubica una sala de observación para que dentro de 30 minutos se vuelve a marcar la temperatura. Si se mantiene, se manda a llamar al padre de familia. Y por otra parte, en Atlántida, le quiero decir al ministro que hemos estado con clases semipresenciales, las escuelas abiertas, más o menos desde el 25 de febrero hasta los días antes de que empezamos el receso de Semana Santa y por ola de calor teníamos 35 minutos de clase y se ha disminuido a 30 minutos por el exceso de calor en este departamento. Y perdón, profesor Padilla, ¿llegan todos los alumnos matriculados para un aula o lo hacen por días, lo separan por grupos? Ok. Ese plan de reapertura de clases es un plan que tiene de acuerdo a las condiciones de cada centro educativo. Por ejemplo, hay compañeros en los centros educativos que tienen el 50% de los alumnos el día lunes. El día martes va el otro grupo. Sin embargo, el grupo que fue el lunes se queda en su casa el martes realizando tareas. El grupo B que va a clases el día martes, el día miércoles retorna a su casa con tareas. Pero hay otros centros educativos que trabajan una semana el grupo A cuando va a su casa la siguiente semana va con todas las tareas de todas las asignaturas en la semana que queda en su casa. El grupo B va a la escuela, recibe clases y retorna nuevamente en la semana de su casa con tareas todos los estudiantes. Entonces, mire, como Atlántida tiene 81,087 alumnos al 5 de abril y el 2019 tenía 87,000. Hay una variación de 6,000 pero estamos al 92.34% en comparación a la matrícula del 2019. Estamos avanzando. Estamos prácticamente al total de la matrícula del 2019 con la semipresencialidad pero con pasos firmes, seguros y aplicando los elementos de bioseguridad. Por eso nosotros con esta experiencia decimos que después de Semana Santa mantengamos virtualidad, trabajo con cuadernillos, con material y el 1 de mayo que ya ha pasado todo esto de contagios y 10 días hábiles que los niños estén plenamente seguros y los padres de familia que no están contagiados con el COVID. Muy bien. Aquí en San Pedro Sula, profesor Berríos, están también así como que cada centro educativo toma sus propias medidas es decir, las medidas de bioseguridad que todos sabemos pero me refiero a que un grupo va un día y así se van alternando. Hola. Profesor Berríos. Disculpe, si tenía perdón el micrófono. No, se va. Muy bien. Así es licenciado como lo ha especificado aquí en San Pedro Sula en su gran mayoría aquí en las escuelas del Valle de Sula específicamente aquí en San Pedro Sula y en todos los sectores de San Pedro Sula se está con la modalidad como lo ha especificado el profesor Blanco y Padilla verdad que un día va a un grupo otro día va a otro y así el tercer día vuelve el grupo que fue primero entonces esa es parte de la metodología para tener activo a los niños y a los jóvenes para así este silenciado. No, es que me está diciendo me está diciendo producción que el profesor Esponda el ministro de salud de educación perdón me manda un mensaje diciendo que precisamente ese mecanismo ese sistema de agrupar los niños unos un día otros otro día o por semanas creo que es lo más prudente es que porque cuando se refiere que hay que volver a clases todos la impresión es que si hay 50 alumnos mañana llegan los 50 alumnos o sea no es así es que hay un proceso que va escalonado me imagino que así es verdad así como han estado así es licenciado por ejemplo si hay un aula que tiene 40 niños puede ir verdad el primer grupo va de 20 y el segundo grupo va otro 20 no van todos por evitar verdad que estén en ese hacinamiento tan cercano entonces es parte de la metodología que se está utilizando casi en todos los niveles educativos en todas las escuelas y cualquiera de aquí de San Pedro Sula y el Valle de Sula lo mismo aquí en Teucigalpa profesor García bueno quiero decir ahí que desde que salió el oficio el 6 de abril Edgardo y más las declaraciones que escuchamos de algunos personeros de la Secretaría de Educación vimos cierta confusión generó confusión hubo ambivalencia en la redacción y lo que estamos diciendo ahorita a los compañeros es que conocemos muy bien el protocolo se está aplicando muy bien los mecanismos las estrategias de los centros educativos yo más bien les quiero decir mañana hay que seguir aplicando lo que cada centro educativo haya diseñado nos estamos dando cuenta que eso es lo que eso es lo que tenemos simplemente no hay tales clases presenciales completos mañana no hay condiciones no estamos en esa situación por lo que apunta el ministro de educación en el tema de reabrir los centros educativos que la principal pandemia los centros educativos están abiertos desde el mes de febrero los 23 mil y pico centros educativos en el país tienen actividad todos estamos trabando la reabrir no es el problema el reaperturar pues no ese verbo no existe pero si el reabrir si eso ya es un tema superado porque estamos plenamente todos los centros educativos trabajando yo creo que no se puede seguir manejando ese tema el amigo Esponda verdad como ministro de educación hoy no reconocer que los docentes estamos en los centros educativos no es prudente en este momento porque ha habido un gran esfuerzo Franklin lo acaba de decir completamente cuál es el protocolo que se está aplicando cuáles son las estrategias que estamos utilizando por lo tanto no se concibe yo más bien les diría que aclaren ese oficio mañana que emita un oficio que aclare esta situación porque los docentes estamos trabajando y lo único el gran problema ahí es cómo salimos de este alto grado de contagio que va a dejar la semana santa si ese es el asunto mister sabión creo que es un poco como replicar lo que están haciendo las escuelas privadas verdad lo que están haciendo los públicos si exactamente eso es básicamente lo que lo que está haciendo y es que en el comunicado del 6 de abril hay una confusión porque por un lado está diciendo que todas las escuelas abren y presenciales a partir del 18 pero más adelante dice claramente que los centros educativos deberán hacerlo de manera gradual entonces allí hay una contradicción en ese punto pero también hay otro elemento que aquí en Francisco Morazán porque tengo aquí un instructivo que mandó la dirección departamental de Francisco Morazán donde a usted como o a una escuela para poder abrir le están pidiendo creo que son 14 documentos por ejemplo dice acta primero dice acta de acuerdo del personal docente estadística del centro educativo consentimiento del padre de familia plan de retorno a clases comité de bioseguridad del centro educativo diagnóstico de las condiciones esquema de monitoreo en casa acta de asamblea de padres de familia roles del comité de bioseguridad identificación de instancias de participación diagnóstico de temática psicoemocional y finalmente la solicitud de aprobación de modalidad semipresencial entonces con esa circular nos están diciendo olvídense de eso abran las aulas y punto pero por el otro lado nos están diciendo hay que llevar el protocolo de bioseguridad y ese protocolo de retorno seguro a clases todas las escuelas lo han elaborado ese documento que mandó el ministerio de educación el año pasado se ha difundido en todo el país las escuelas han hecho sus adaptaciones escuelas privadas que hicieron su propio protocolo precisamente y ese protocolo se les ha compartido a otros centros educativos así que las escuelas privadas están están haciendo todo eso desde mucho antes eso no es de ahorita y ahorita pues la aunque el ministro diga que todos deben ir a clases presenciales mañana las escuelas como les repito algunas lo harán porque son escuelas pequeñas porque en el sector educativo privado más del 70% de las escuelas son escuelas pequeñas que tienen menos de 200 alumnos la gran mayoría hay de 40 de 80 de 100 de 100 estudiantes entonces algunas escuelas pequeñas podrán tener a todos sus alumnos sin ningún problema porque tal vez en un grado tienen 6, 8, 10 alumnos ahora las escuelas grandes en estas escuelas entonces se ha estado trabajando con la semipresencialidad yo mismo tengo mis hijos en una escuela y uno de ellos ya está yendo todos los días de 7 y media a 2 y media de la tarde el otro se queda aquí en casa con virtual pero han estado así desde el primer día de la pandemia es decir ellos no han dejado de asistir a clases y así también otras escuelas que ya tenían plataformas instaladas ya las habían adquirido previamente y cuando se dio la suspensión el 14 de marzo ya el lunes 17 las escuelas entraron en la virtualidad entonces básicamente pues esta medida para mí es seguir con la virtualidad por estas dos semanas es lo más prudente y con lo que ha dicho el doctor Bilea pues también nos da razón y luego por el problema también que hay de padres de familia que no quieren vacunar a sus hijos lo sé por experiencia que no quieren vacunar a sus hijos y en el caso de la escuela privada el gran problema de la escuela privada es que si un niño se contagia en la escuela no sería nada raro que ese padre de familia quiera acusar a la escuela tal vez en la escuela pública eso no se dé pero en la escuela privada sí se puede dar y por eso es que nosotros en las escuelas privadas somos prudentes en el manejo de esta situación profesor Sabillón muchas gracias realmente al final doctor Bilea y estimados maestros esto va a ser va a seguir como ha estado ocurriendo como ha estado siendo es decir un proceso escalonado gradual de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de cada centro educativo ¿estamos de acuerdo? ¿así es la cosa? así es es lo más sensato es lo más sensato muy bien ya regresamos gracias